Dios te bendiga. Yo escribí ayer en Facebook sobre la historia de José, el hijo de Jacob, hijo de Raquel. José, de acuerdo a la Biblia, tuvo dos sueños. El primero fue que sus hermanos se inclinaban hacia él y el segundo era sobre las estrellas. Y él, ¿verdad? Le contaba su sueño a su hermano porque ¿a quién más se lo va a contar? Uno tiende a contar las cosas. Uno a veces tiene una persona, ¿verdad? Quien contarle los sueños. Porque en la mente uno no está pensando de que es un sueño solamente para ti. Y como es un sueño tan profundo, porque yo no sé si José entendía el sueño, pero José siendo uno de los más jóvenes de los doce, o de los trece, porque eran trece, estaba Dina. Pero siempre se refieren a los doce, ¿verdad? Hijos de Jacob. Entonces, al ir contando los sueños, los hermanos se llenaban de envidia. Y como se llenaban tanto de envidia por los sueños que tuvo José, a ellos no les agradaban los sueños que tuvo José. Tal vez ellos no tenían sueños. O si los tuvieron, tal vez no fueron tan poderosos como los de José. Pero eran sueños bien significativos. Sueños con propósito. Y José se los contó a su hermano. Y esto hizo que sus hermanos se llenaran de envidia. Y entonces, ¿qué sucedió? Que los hermanos fueron a apacentar las ovejas por allá por el monte. Y el papá de José, mandó a José a que chequeara cómo estaban las cosas y eso. Y le traerá quizás el informe de cómo iban las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando José fue y los hermanos lo vieron de lejos, ellos maquinaron en su mente. Aquí viene el soñador o lo que sea. Aquí viene, como quien dice, el nene lindo de papi. El que viene a estar chequeando lo que estamos haciendo. Yo me imagino ellos ahí, hablando de esas cosas, porque ellos le tenían envidia a José. Y ellos comienzan a maquinar contra José. Y lo querían matar. Pero uno de sus hermanos dijo, no derramemos sangre. Mejor vamos a tirarlo en la cisterna. Porque el plan de él era volverlo a sacar quizás y que volviera a su padre. Seguro que él iba a volver y sacarlo a su hermano y traerlo a su padre. Pero cuando José llega, le arrancan la tunica de colores. Y después que le arrancan la tunica de colores, ya habían reconsiderado no matarlo. Entonces van y lo tiran en la cisterna. Pero ¿qué pasa? Que ellos ven unos ismaelitas que iban de camino a Egipto. Me imagino llevando esclavos para vender en Egipto. Y ellos dijeron, espérate, vamos a vender a José. Y ellos vendieron a José. Pero lo que no sabían ellos era que ellos estaban llevando a José a cumplir ese sueño, a cumplir ese propósito. Que aunque José no lo entendía, los hermanos lo estaban enviando al lugar correcto. Mira qué lindo que cuando usted está ahí en los caminos del Señor. Y usted está siendo como José, ¿verdad? José estaba viviendo una vida íntegra delante de Dios. Su padre le estaba enseñando muchas cosas. Su papá le enseñó a escribir, su papá le enseñó a leer. Cosas que le beneficiaron cuando llegó a Egipto. Entonces, ¿qué sucede? Que los hermanos pensaron que le estaban haciendo daño a José porque le tenía mucha envidia. Así que ellos lo querían, como quien dice, desaparecer del mapa para quitarle el nene lindo de papi. Pero lo que no sabían ellos era que ellos estaban ayudando a José a cumplir el propósito que Dios tenía para con él. A veces nosotros llega gente a nuestras vidas que parece que nos da unos empujones, que nosotros tenemos que salir corriendo. Pero tú sabes que es a dónde nos envían a cumplir el propósito de que Dios tiene en nuestras vidas. Así le pasó a José. Aunque José no entendía en ese momento y aunque muchos de nosotros no entendemos en el momento por qué estamos pasando ciertas situaciones, por qué nos apuñalan, por qué hablan de nosotros, por qué nos vituperan y todo eso. José estaba caminando íntegro delante de Dios y Dios estaba cumpliendo su plan en la vida de José. ¿Se veía lindo o no se veía lindo? Porque es que nosotros no tenemos que entender a Dios. Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Dios hace cosas que a nosotros nos pueden parecer dolorosas. Que no las entendemos, no las entendemos, pero no las entendemos absolutamente para nada. Y nosotros decimos, pero Dios, pero Dios, Dios, yo estoy viviendo para ti. Dios, yo ayuno. Dios, yo oro. Dios, yo esto. Dios, yo lo otro. Pero Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente me hacen esto? ¿Por qué la gente me hacen daño? Pero tú sabes qué? Ellos te están empujando al propósito de Dios. A veces no entendemos qué está pasando. A veces no entendemos por qué estamos pasando por un dolor tan grande que nos quitan. Mira, los hermanos de José le arrebataron a él, su padre. Porque a ellos tiraron la cisterna. José se fue lejos de su padre y hasta de su hermano menor. Pero ¿sabes qué? Había un propósito detrás de todo ese dolor. Y después que José llegue a Egipto, ahí es que empieza la cosa. La cosa no se puso más linda, la cosa se puso peor. Porque a José, Dios lo comenzó a poner en gracia. Dios lo comenzó a poner en gracia delante de Botifar. Porque todo lo que tocaba a José se daba. Se daban las plantas. Todo lo que se daba, se daba. Pero ¿qué pasó? Que hubo una mujer, la esposa de Botifar, que se enamoró de José y quiso seducirlo. Y como José vivía en integridad delante de Dios, él corrió. Él corrió para no caer. ¿Sabe lo que sucedió? Que ella lo acusó. Dijo que él la trató de violar. Yo estoy segura que en el fondo del corazón de Botifar, Botifar sabía que José era incapaz de eso porque Botifar lo conocía. Qué lindo cuando una persona te conoce y sabe que tú no eres capaz de hacer ciertas cosas. Pero Botifar lo tuvo que poner en la cárcel. Entonces, él estuvo preso por un tiempo. Pero ahí el Señor siguió trabajando con él. Ahí el Señor. Es que Dios estaba procesando a José. Y a veces nos toca pasar por el desierto, por momentos dolorosos, momentos difíciles que no entendemos. Momentos que nosotros decimos, Dios mío, ¿qué es esto? Yo estoy segura que José dijo, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué yo estoy pasando esto? Yo viví en integridad delante de ti. Y mira, corrí para no caerle los brazos de esta mujer y aún así me meten preso. A veces tú sientes que Dios no te está defendiendo, pero Dios te está llevando el propósito. ¿Sabes qué? Dios te quiere poner en alto. Mientras tú te mantengas íntegro delante de Dios, las cosas parecen que, ay Dios mío, ¿por qué tú dices? Dios mío, ¿pero qué está pasando? Porque yo estoy pasando esto, Dios. Y te estás volviendo como un ocho. Parece que crees que Dios te dejó solito. Pero ¿sabes qué? Dios no te ha dejado. El propósito de Dios en José se cumplió. José vino a ser un gobernador de Egipto. Mire qué lindo. Mire dónde Dios lo puso. Se convirtió en el gobernador de Egipto. Y todos sus hermanos tuvieron que venir donde él. Y todos sus hermanos, como el sueño que él tuvo, se inclinaron delante de él. Se inclinaron delante de él. Y cuando el papá de José murió, cuando Jacob murió, ellos pensaron que José se iba a vengar de lo que ellos habían hecho. Pero José le dijo, ¿por qué ustedes piensan que yo me voy a vengar? Detrás de todo eso había un propósito. José entendió que el propósito de Dios era salvar una nación. A veces no entendemos el dolor. A veces no entendemos las pruebas que estamos pasando. A veces no entendemos por qué hay gente que nos empuja. A veces no entendemos por qué hay gente que nos traiciona. No entendemos. Pero el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Hay mucha gente que te están empujando al propósito de Dios y tú crees que son los que te están apuñalando, los que te están haciendo daño. Pero Dios, el Dios justo y bueno, te está empujando a tu propósito. Bendícelos que te maldicen, como dijo el Señor. Yo sé que es difícil, pero bendícelos, porque ellos son los que te están empujando a tu propósito. José se mantuvo en integridad. Los hermanos, sangre de él, de diferentes madres, pero del mismo padre. Él se sintió. Yo no quiero ni pensar el dolor, ni quiero sentir el dolor que sintió José de ser traicionado por su propia sangre. Probablemente tu propia sangre te traicionó, pero mantente en integridad. Probablemente ellos son los que te están empujando al propósito de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Confía y mantente en fe, creyendo que Dios lo que dijo lo cumplirá. Tu sueño, el sueño que Dios te dio, ciertamente se cumplirá. Dios te bendiga y Dios te guarde.